Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas y hoy les traigo esta reflexión. Javier Milei quiere tus ahorros para poder dolarizar el país y la economía argentina. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque lo acaban de informar, lo acaba de decir él y lamentablemente ese es su plan. No que la casta pague esto, sino que vos lo pagues con tus ahorros. Pero, ¿quién tiene la culpa de que Milei esté en el poder? Y los peronistas. Los peronistas con sus gobiernos ladrones, corruptos, déspotas, demagogos, hicieron que la gente ponga de voto castigo a este señor que tiene un culpo a la personalidad, desmedido, es un egocéntrico, narcisista, magufo, que cree en pelotudeces, en numerología, en espiritualidad. Igual que sus predecesores, ¿no? Que pusieron una numeróloga en el banco central. Y la grieta la crean solo para vos, para que te jodas. Entre ellos no se persiguen. Es todo algunas causas que van, que vienen, pero quedan en la nada. Y ambos partidos se llenan de guita usando el Estado como máquina para lucrar a través de los gobiernos que ponen las personas en el poder a través de los votos. Y Milei acaba de decir que va a frenar la emisión de pesos y sugirió a la gente que saque sus dólares del colchón. Y cuando dice eso, vos ponés tus ahorros en el mercado, gastá tu plata a seis dólares y yo te hago pagar a vos el ajuste y la dolarización con tus ahorros, con tu sueldo, con tu jubilación, con tu sufrimiento, con tu estrés. Y los políticos siguen en la joda. En la joda total ya veremos cuando termine este gobierno y se blanqueen toda la corrupción que también pusieron ellos, al igual que los anteriores y todos los puestitos de amigos que pusieron, cómo vendían cargos, cómo están haciendo números mágicos diciendo que tienen en la reserva muchos dólares, pero esa reserva tiene dólares porque no están pagando las responsabilidades que tienen. Entonces por eso los dólares, cuando empiecen a pagar, cuando la gente empiece a liquidar los pesos de los plazos fijos que bajaron las tasas, el dólar, vamos a ver si se mantiene o no. Mientras tanto el dólar oficial sigue subiendo todos los días, veremos a cuánto termina a fin de año y cuándo se dolarizará esto. Pero obviamente vos vas a pagar todo esto con sufrimiento, con tu dinero, con tu ahorro, con tu salud, con tus propiedades. Y el que dice defender la propiedad privada y que la inflación es un robo, hizo una inflación descarada en sus primeros meses, ahora dice que baja la inflación, pero la subió tanto que lo que está ahora de este supuesto dígito sigue siendo un montón. Ya no podemos soportar ni un dígito de inflación, tendría que parar la inflación alguna vez, pero no para. Y para rematar se va a quedar con todos tus ahorros que te dice que los saques del colchón. ¿Por qué no sacan ellos la plata? Y les digo, no hace falta empobrecer a la gente. Si tuvieran dos dedos de frente, harían ideas y estrategias para que la gente se enriquezca. Primero podrían agarrar, con una idea que yo ya les dije mil veces, transformen el tiempo en dinero y las acciones. Agarran, van a Sam Altman, el que creó WorldCoin, le dicen, miren, te proponemos crear una moneda que sea el tiempo de los argentinos. Cada hora que pasa se le da un dólar a cada argentino que se inscribe a esta moneda. Y si estos estudian, se le da dos dólares por hora. Si trabajan, tres. Y así sucesivamente. Si vos aceptás esta criptomoneda en tus comercios, también se te compensa con más criptomoneda. Y después para favorecer que la gente no especule con los precios, se hace una plataforma donde al que pone cómo llega al precio final con todos sus costos en esta aplicación, para que la gente acceda a través de un QR o un link a ver el costo, cómo llegó al precio final del producto, se le baja impuestos. Y así se controla la inflación, se genera una economía de suma positiva. Pero no, a esta gente solo se le ocurre empobrecer a la población. Empobrecer, sacar a los argentinos de sus casas, hacer que cuando haya guerra vengan los extranjeros y se queden con todo lo que es nuestro. Porque van a venir nuevamente, si siguen las guerras, se van a quedar con las mejores propiedades, con los mejores terrenos. Y vos salí de tu casa que viviste toda tu vida, salí de tu lugar que viviste toda tu vida, porque Argentina no es para vos. Fíjate, el precio de la comida, van a importar comida para competir con los precios que hay acá de los productores argentinos de comida. Una locura. En vez de importar medicamentos, tecnologías, cosas que no se producen, no. Comida. Este es el país que vivimos, este es el mundo en que vivimos, y es hora de que hagamos algo. Por lo menos expresate en las redes sociales, por lo menos háblalo con tus familias, con tus familiares, las situaciones que está viviendo el mundo en horas críticas. Hice un directo antes hablando de que se viene la guerra mundial. Se viene una guerra mundial que ya logísticamente y de forma proxy está en marcha y solo falta que se oficialice. El mundo está pasando unas horas críticas. La civilización y el estilo de vida humano está en jaque y depende de la sociedad civil alguna vez ponerse las pilas, madurar, dejar de ser infantil, dejar de ser estúpida, dejar de estar dividida, controlada y dominada por los medios políticos y los medios de comunicación que te meten ideas equivocadas y nos llevan por el mal camino. En una sociedad que no tiene cultura decente, que está la cultura totalmente deteriorada, la educación deteriorada, la moral deteriorada, la justicia corrupta, la política, un negocio y el ambiente está para el carajo. Mientras, ¿qué hacemos? Mientras, ¿qué hacemos? Yo te digo, es hora de actuar, es hora de empezar a hablar y por eso este foro está acá para vos, para que vengas, nos juntemos, nos expresemos y ver qué soluciones podemos encontrar a los grandes problemas que estamos viviendo. Y con esto me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Lucas y nos vemos en la próxima.